En el marco de la XXVI Cumbre Iberoamericana, la Secretaria General Iberoamericana Rebeca Grispan presentó el documento Una Década de Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica, el cual refleja la experiencia de 10 años en materia de cooperación sur-sur y que ha alcanzado a 1.100 proyectos en 109 países de no iberoamericanos, entre estos África y Asia. El intercambio de los trabajos es la historia de la fundación colectiva, fundado en la solidaridad entre los miembros de la comunidad, región y el resto del mundo, dijo Grispan durante la presentación del compendio. Que representan incontables horas de trabajo, de intercambio de experiencias, de diseño de soluciones adaptadas a los desafíos de cada uno de nuestros países. En cierta manera la historia de esta década de la Fundación Sur-Sur en Iberoamérica es la historia de la acción colectiva fundada en la solidaridad. Solidaridad entre los miembros de nuestra comunidad y entre nuestra región y el resto del mundo. Solidaridad basada en el respeto mucho y en la premisa de que no hay, como hemos dicho tantas veces, país tan rico que no puede aprender ni país tan pobre que no pueda enseñar. De estos más de 7 mil proyectos hemos escogido 10 casos que están representados en detalle en el capítulo 4 de este libro. La selección de tan solo 10 historias entre las más de 7 mil existentes ha sido un trabajo en extremo difícil, pero creemos que permite acercar al lector a las historias humanas que se esconden detrás de las historias. A decir de la funcionaria internacional, el proyecto de cooperación Sur-Sur ha contribuido a mejorar la vida de las personas. Gracias. 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 Gracias.